¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, en este vídeo lo que voy a hacer es hablaros un poco de cómo mejorar el terreno. Aquí estamos, la tierra está completamente arenosa, se hacen estas piedrecitas de tierra y bueno, ese que a nivel de nutrientes está bastante bien, a nivel de composición le falta mucha materia orgánica y os voy a enseñar lo que yo voy a usar para elevar los bancales y dejar la tierra más esponjosa. Bueno, empezaremos por eso de ahí. Ahí tenemos estiércol de caballo o de vaca, los dos servirían, ¿vale? Esto aportará sobre todo bastante esponjosidad a la tierra, aparte de ahí, obviamente, pues aportar nutrientes. Compos maduro, ¿vale? El compost es lo mismo exactamente, eleva y lo que ayudará a aportar muchísimo, muchísimo materia orgánica que al final esto es lo que hace que se mantenga la tierra esponjosa. Entonces, vamos a ir. Esto es tierra del antiguo huerto. Es una tierra que está muy, muy, muy viva, porque es la que yo tenía viva allí en el huerto. En consecuencia, lo que voy a hacer es aportar muchísimos, muchísimos microorganismos y seres vivos que nos van a ayudar a que la tierra empiece a activarse más rápido. Luego tenemos allí gallinaza, que eso es un abono muy, 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 muy bueno y muy, muy, muy rico en nitrógeno que nos ayudará a que las plantas crezcan fuertes. Empecemos a hacer la mezcla. Básicamente, lo que voy a hacer es ir mezclando una década para ir generando más volumen con tierra. Seguramente serán dos proporciones de tierra por una década, más o menos. Una vez ya tenemos una montaña un poco hecha, lo mezclamos bien. Así, básicamente, es como daremos estructura al suelo. Ahora vamos a aplicar la técnica al bancal elevado, para que veáis un poco cómo voy a ir rellenándolo. Para facilitarme las cosas, lo que voy a hacer es rellenar la carretilla con la proporción que necesito para el bancal. Y cogemos la de la carretilla y la llevamos para allá. Una cosa que no os he contado antes es que, básicamente, yo uso, bueno, plantas del huerto. En este caso es las cañas del maíz y sus hojas. Y también la col rizada, la morada en este caso, para hacer una cobertura baja. También serviría cartón. Luego que esta vez no tengo cartón a mano, así que usaré esto. Esta materia vegetal lo que hará es mantener la humedad. Y aparte de mantener la humedad, atraerá a lombrices y a animales que ayudan en la descomposición de la materia orgánica. Así se activará un poco más rápido lo que es el suelo. Porque, como podéis ver, le falta. Es un trabajo bastante duro, pero, bueno, al final, lo bueno de tener los bancos elevados es que se va a quedar la tierra bastante suelta porque no vamos a pisar. Y se hace una o dos veces, no es necesario hacerlas, muchas. Aparte, con el sistema de mantener las raíces dentro y hacer que si todo se pudra, con un buen acolchado, ayuda realmente que prácticamente no tengamos que remover la tierra nunca más. Es decir, sí, te partes el lomo una vez, pero solo una. No como si tuvieras que pasar el morticultar cada vez que tienes que sembrar. A mi opinión personal es un sistema más agradecido de todos porque, al final, sí, tienes que hacer un trabajo bastante duro la primera vez, pero luego ya la verdad es que el trabajo que te tiene, por lo menos, el mantenimiento de la tierra es poco. Es agregarle materia orgánica y poco más. Y tampoco, como ponerlo superficialmente es suficiente. 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 Bueno, pues ya está rellenado los bancales, este trozo de bancal. Y ahora lo que faltará es poner un poco acolchado, de momento voy a usar paja, voy a intentar agenciarme con cartones para poner una capa de cartón y luego una capa de paja. Y ya está. Y ya está. Y os quería explicar un pequeño, bueno, los que habéis sido avispados, habéis dado cuenta que estoy vaciando tierra de aquí al lado y la estoy poniendo aquí. Y me diréis, luego, ¿cómo vas a hacer el bancal de aquí? Muy simple. En este agujero de aquí lo que he hecho es, básicamente, profundizar un poquito en donde va a ir el bancal. Y ahora mismo he sembrado maíz, que básicamente tiene unas raíces bastante prominentes. Lo que voy a hacer es romper un poco los cerrones que tiene la zona de abajo. Pero no es maíz para cultivarlo, simplemente voy a dejar que genere raíz y cuando vea que ha generado super raíz, lo corto y lo estiro aquí. Entonces conseguiremos una cantidad de volumen suficiente. Luego, aparte, con las plantas que hay en este huerto de aquí, que está el huerto de mi padre, lo que vamos a hacer es ir aumentando el volumen con materia vegetal para conseguir que la parte más baja conserve un poquito más la humedad. De aquí, que no me importe perder X cantidad de tierra de los bancales interiores, porque estos, aparte, van a ser los bancales más altos, donde voy a cultivar todo lo que son cosas productivas. El lateral este de aquí será más para frutos rojos, fresas, todo lo que son aromáticas y todo esto. Estos de aquí serán mucho más productivos, es decir, va a ser la parte más central. En consecuencia, estos voy a tardar bastante más tiempo en hacerlos. Tú le dirás eso, poco a poco ir consiguiendo profundidad, ir consiguiendo que esa profundidad esté llena de raíces, llena de hojas, de paja, de cualquier tipo de cosa verde que ayude a conservar la humedad. Y luego, poco a poco, ir consiguiendo volumen, 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 y cuando consigamos un volumen más o menos así, es cuando el bancal estará hecho. Estos bancales van a ser mucho más lentos que otros, pero también van a estar muchísimo más equilibrados. Ese bancal va a estar equilibrado, por eso el nivel de equilibrio que tendrá será mucho mayor. Y el motivo es eso, porque va a ser más lento el proceso. Ese, en cambio, es un proceso mucho más rápido porque ya es simplemente compost, cosas que ya están medio degradadas. Este de aquí, lo que voy a intentar es, desde cero y gastando lo mínimo posible, conseguir esta altura de tierra. Al final, es un proceso que, si os interesa, lo dejáis en los comentarios y yo, obviamente, os lo mostraré. Espero que os haya gustado este vídeo. Y nada, solo deciros eso, que es mi primer vídeo que voy a hacer para YouTube de forma un poco más mejor hecha. Y dejadme en los comentarios vuestras opiniones, que mejoraríais si tuvierais tú. Muchas gracias.